¡Gol! 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 ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! El Hobbit Bermúdez Que tiene vista precisa Toque quirúrgico Al lugar idílico Llega partida, no lo piensa y corriendo De fin a abajo Imposible para Fraga Lo gana Atlante 1 a 0 aquí Ya 3 a 1 en el global Quinto gol de partida En lo que va del campeonato Y muy temprano, ahora sí que no con muchas oportunidades Pero siendo certero El equipo del Atlante ya convierte El primero, eso yo les iba a decir No sé el resultado final, pero no tenía dudas De que Atlante iba a conseguir goles Que bien lo del Hobbit Como arrastra la pelota Espera que le caiga la marca De Mazatán Que se va completamente con él Y después Le pone la pelota por delante A partida que define De manera extraordinaria Imprecisión en la marca Por parte De Mineros Lo que mejor estaba haciendo hasta ahora Era defenderse Llega el gol de Atlante Y veremos si esto anima más Al equipo visitante Entendiendo que ahora son 3 los que necesita Es correcto Fernando Ceballos Deportes Mil uno Se reporta con nosotros Observando el partido Viendo a los potros de hierro cabalgar Ahora relativamente tranquilos Ya con esta ventaja Sabedores de que Mineros Será el que tenga que apretar El acelerador a fondo Lo sabe Clemente Hernández Rogelio Vázquez Nos dice Vamos potros Saludos desde Huejotzingo Puebla